Y la Comisión de Defensa Nacional invitará a representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, al igual que del INDECI, para que informen respecto al trabajo que vienen realizando en las zonas de desastre y cómo se viene distribuyendo las donaciones a los damnificados. El propósito es tener información confiable para fiscalizar el reparto equitativo de las donaciones. Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional manifestaron su interés en conocer el trabajo que las instituciones responsables vienen ejecutando en las zonas afectadas por los desastres naturales y la forma como se vienen distribuyendo las diversas donaciones acopiadas. Pidieron invitar a los representantes del CENEPRED, COEN e INDECI. Pido a la Comisión para que el COEN y otros responsables hagan un informe del trabajo realizado como contingencia en estos últimos días, en las tragedias suscitadas exclusivamente en todo nuestro país. Aparte de su informe, sería bueno también, Presidenta, saber de repente el cuadro de donaciones. Primero entonces viene CENEPRED, COEN ENDECI y también el responsable de producción toda vez que ellos son los que se encargan en acopiar todo el material y también luego repartirlo para saber cuántas son las donaciones tanto en físico y en económico que se recibió hasta la fecha. La congresista Lisbeth Robles dijo que sería interesante conocer la entrega de dichas donaciones por regiones, lo que permitiría a los parlamentarios hacer un seguimiento con el fin de lograr una distribución equitativa. Posteriormente, el grupo de trabajo pasó a sesión reservada para recibir al General del Ejército Peruano en Retiro, o Alberto Ceballos Rodríguez, para tratar el tema relacionado a las presuntas irregularidades que se habían cometido en los Ministerios de Defensa y del Interior, respecto a los ascensos, pases a retiro y designaciones durante el periodo 2011-2016.